que onda, es el video para el arreglo de toma de este momento que me pediste originalmente va en sin, como me habías dicho, entonces va aquí trae este 7 y 9, luego ambos en 7, luego 6 y 7 y luego 7 y 6 arriba, en cuerdas mi, si y el ultimo tiempo es en sol y entonces va, se repite hace 11 tiempos y en el onceavo se hace un ligado aquí de un tono, en el tono original y entonces empieza en do sostenido entonces, aquí, aquí, aquí para sol, digo para do, lo quieres transportar a do nada más subimos un tono, bueno, medio tono y entonces en vez de ser 7 y 9, va a ser 8 y 10 8 y 10, 8 y 8, 8 y 7 y 8 ¡Gracias! 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 son 11 tiempos en el onceis donde se hace el ligado el ligado cuenta como ese último tiempo para completar el compás de cuatro cuartos y la tradición pues es muy sencilla re menor sol mayor do y la menor en quintas y esas partes introductorias van en palmiro de aquí, ¿no? ya sabes esta técnica que se tapa el puente que no es un sí, sino para el sí y luego yo probé unos pequeños arreglos en donde pues simplemente puede puntear yo los hago por acá pero ya eso va a variar, ¿no? que lo haga en quintas, porque si no lo hacen en quintas va a sonar muy feo, ¿no? así se haga palmiro de aquí así se haga palmiro de aquí mejor en quintas y el coro ya no lleva palmiro de aquí, ya va déjame acerco más para que veas de cerca él se arregla entonces va aquí acuérdate 8 y 10 que es este sol y re luego sol do sol si y luego sol re otra vez arriba arriba que no deje sonar mucho la cuerda que haga el pull off aquí porque si le hace va a sonar muy feo entonces hace el pull off nada más levanta y deja de sonar y hace ligado en el tiempo 11 ahí está el arreglo pasado a 2 aquí en estas dos aquí en estas dos que te voy a mandar para que lo veas bien no haya duda el efecto que se usa es uno conocido como crossover es un crossover o puede usar un metal church o un distorsionador normal pero que tenga cuidado con la ecualización porque si no puede sonar por ejemplo si le pone mucho bajo va a sonar así pues va a sonar y cuando seleccione su pastilla que sea en una pastilla de trébolo trémolo no en una rítmica porque si es una rítmica va a sonar así entonces en la trébolo en el intermedio llevo un intermedio ahí nada más un tres tiempos sal dale pues eso es todo si necesitas otra cosa me avisas luego nos vemos y